Continuamos, por favor, diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con su venia, señora presidenta, estimadas compañeras, siendo esta una sesión solemne, deseo expresar mi preocupación y también mi inconformidad y descontento, que estoy segura que es de todas, porque se ha determinado que sea semipresencial. Las causas de las mujeres tendrían que ser una prioridad en este país. Somos 50 más uno, más de la mitad, una mayoría que en muchas ocasiones es tratada como minoría subordinada, discriminada, excluida. Es inaceptable, es parte de los cambios que queremos que se hagan. ¿Qué decía la gran filósofa María Zambrano? Que cada generación tiene como tarea y como función abrirle puentes a las generaciones futuras. Ese es uno de sus compromisos y de sus tareas. Y efectivamente lo que hemos visto es cómo algunas mujeres, grupos incluso de mujeres masivamente, le han abierto puentes al futuro. Es el caso de Hermila Galindo, que en el constituyente del 17 planteó que se reformara la constitución, el artículo 34, para que los derechos políticos ciudadanos incluyera negro sobre blanco a las mujeres, no sólo a los hombres, no sólo a los mexicanos. Se le negó ese derecho, se dijo que la palabra mexicano se abarcaba a todos y a todas y sin embargo fue a las elecciones después del constituyente del 17, compitió, perdió e inmediatamente después de eso se hizo una reforma electoral en la que se estableció que en la ley electoral la palabra mexicano se refería única y exclusivamente a los varones y no a las mujeres. Fue parte de las batallas que se libraron. Hoy hemos conquistado la paridad y sin embargo todavía en este que es el constituyente permanente se regatea la posibilidad de que estemos en espacios de decisión y de poder reales. Cuando se ha planteado la posibilidad de que una mujer presida el Instituto Nacional Electoral resulta verdaderamente escandaloso que se pregunten de dónde sale el principio de alternancia y de dónde salió el derecho que finalmente quedó plasmado en la constitución del voto para mujeres y para hombres, del impulso de la sociedad, de quienes trabajaron por los cambios, de dónde salió el impulso para que en la constitución quedara establecida la paridad de ese impulso de la sociedad y el constituyente permanente, precisamente este que constituimos nosotras y nosotros, tiene la posibilidad de hacer las transformaciones que se requieran, pero la realidad va adelante de las reformas. Ya la alternancia como un principio existe en materia electoral en las listas plurinominales, donde se garantiza que vayan alternadamente mujeres y hombres. Esto se tendría que recoger en el ámbito constitucional en todos los terrenos. Hoy lo que tenemos presente es que queremos otro paradigma, construir otra vida y otro mundo en el planeta y en nuestro país. El movimiento revolucionario más importante de nuestra época es el movimiento feminista, constituido por millones y millones de mujeres. Queremos otra forma, como decía Rosario Castellanos, de ser humanos y libres, humanas y libres. Otro modo de vivir, porque ante la violencia feminicida, ante la brutal realidad que lesiona a millones de niñas y de mujeres, esto resulta insoportable y es parte de una visión y una cultura estructural que subordina, margina, lastima, asesina a las mujeres. Por eso también este cemento y esta coincidencia de que la vida tiene que ser distinta es lo que nos ha llevado a construir una coincidencia para proponer las mujeres diputadas de esta legislatura, la 3 de 3, contra esa violencia, para que ningún agresor, ningún violentador pueda estar en espacios de poder político e institucional. No puede ser que quien tiene sentencia firme y atentó contra la vida, contra la integridad corporal, quien ejerce violencia familiar, violencia política de género, quien es una persona deudora, alimentaria, amorosa, quiera ocupar un cargo de responsabilidad política. Los espacios de poder público tienen que ser para servir con ética, con responsabilidad. El bien común es lo que tiene que prevalecer y la calidad se tiene que garantizar excluyendo a quienes el entorno más cercano a ellos violentan a quienes están cercanos. Ni una más, ni una más por ellas no están solas. Este 8 de marzo decimos que continuaremos en la batalla por una mejor condición de vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.